qué llevar en un viaje largo en moto y que no llevar esto es todo lo que yo he llevado en mi viaje en moto de 5.500 kilómetros y 45 días por la península os voy a contar primero de forma un poco rápida y luego ya si alguien le interesa voy a entrar más en profundidad lo más importante la moto la moto que tú tengas esta es una yamaha ibr de 125 centímetros cúbicos el casco ropa de moto como es chaqueta pantalón ropa impermeable botas guantes el forro del interior de la chaqueta y del pantalón alforjas para llevar todo botellas de agua para coger agua para cocinar lavar ducharse beber el bote de los meados de emergencia esterilla saco de dormir tienda de campaña luego qué más tenemos ropa impermeable no sé si lo había dicho una chaqueta un forro polar chanclas zapatillas luego de ropa llevado vaquero y camisa para salir por ahí dos pantalones desmontables un pantalón largo uno corto pantalón y camiseta térmica cuatro calzoncillos que son el que llevo puesto el que se está secando el de emergencias y el del día siguiente cinco camisetas una es la del pijama otra es por si salgo por ahí un pañuelo que me sirve para muchas cosas suelo llevar también un gorro rojo que he perdido un momento momento el gorro rojo reapareció lo encontró mi amiga clara bueno hizo sancucufato y lo encontró como dos meses después en málaga estaba de viaje por ahí calcetines quizá me ha sobrado alguno uno de los pantalones desmontables también me ha sobrado yo creo y luego qué más toalla neceser toallitas jabón para la ducha crema solar maquinilla de afeitar linterna material para cocinar como sartenes cacerolas camping gas navajas cubiertos material para documentar el viaje como son baterías cargadores foco para escenas nocturnas el dron la cámara de acción el portátil con su funda su disco duro un trípode el móvil la cámara con la que estoy grabando una pantalla externa la cartera un candado algo de comida herramientas un mapa y alguna bolsa para guardar cosas y eso es todo ahora vamos a verlo en profundidad antes de empezar tres cosas la primera es que no he puesto música en este vídeo la música no tiene importancia así que te puedes poner la música que a ti te guste de fondo para ver el vídeo la segunda es que en gonzaventuras punto com barra equipo dejo enlaces de afiliado a todo el material que voy a describir ahora vale dejo explicaciones y bueno los enlaces de afiliados son unos enlaces en los que si compras a través de ellos me llevo una pequeña comisión así que contribuís con mi proyecto y la tercera es que en la descripción del vídeo dejo el timing de todo vale voy a ir poniendo en qué minuto hablo del material de acampada en qué minuto del de cocina en qué minuto de la ropa porque si a ti te interesa una cosa y no te interesa otra pues puedes saber dónde ir yendo y así no te tienes que tragar todo el vídeo y a quien quiera tragarse el vídeo entero pues genial yo encantado que llevar y que no llevar en un viaje largo en moto bueno es un vídeo que voy a hacer cuando ya he terminado mi viaje de más de 5.500 kilómetros por la península he estado en españa en portugal en andorra y en reino unido gibraltar es hacer un poquito de trampas porque hago este tipo de vídeos cuando terminó los viajes porque así puedo contar la experiencia de que he usado realmente que no cuando sales de viaje llevas las cosas preparadas de un modo que no suele ser el mismo modo en el que terminas el viaje entonces ahora os puedo contar la realidad bueno así es como suelo tener la moto cuando me despierto por las mañanas suelo colocar el pantalón por aquí para que airee un poco a veces tapando el foco si no quiero que se refleje nada para no llamar la atención el casco intentando que esté siempre arriba por si va algún animal que no lo me si el casco está en el suelo y se acerca un perro lo que sea puede mearlo y la chaqueta de moto también colgadas y aireándose si me preocupa que la gente pueda robar algo aquí tengo un candado de bici antes tenía un pitón de moto pero me lo robaron y el candado de bici me parece más interesante porque el candado de bici pues puedo coger pasarlo por el paramanos pasarlo por una manga de la chaqueta de moto y pasarlo por aquí por el casco entonces queda todo atado si alguien quiere robarme me va a robar igualmente pero si hay alguien que simplemente del casco dice hoy un casco me lo me lo llevo corriendo si está ahí atado con el candado todo esto pues no le resulta tan fácil robarlo las botas sí que son un poco marrón porque es difícil guardarlas y es más fácil que se las lleven pero lo que es lo que es pantalón y botas suelo llevarlo siempre puesto y casco y chaqueta muchas veces si voy a hacer la compra o si voy a dar una vuelta por un sitio lo que sea hago eso cojo con el candado de bici y lo ató el candado de bici también me sirve para por ejemplo si dejo la moto en una ciudad y porque estoy viendo amigos o lo que sea pues pongo el candado por la rueda es como un pitón de moto antes tenía uno pero me lo robaron también he cogido un peso para luego calcular cuánto peso he llevado en total en este viaje bueno pantalón de cordura con protecciones en las rodillas y también un poco aquí en el lateral de entre el culo y la pierna y la chaqueta de moto también tiene protecciones en el antebrazo en los hombros un poco en la espalda en este bolsillo del pecho llevo la funda de gafas para las gafas de ver las gafas de sol y una gamuza para limpiar las gafas en este bolsillo suelo llevar mi famoso gorro rojo que me sirve para el frío y también para taparme los ojos y no despertarme con la luz por las mañanas y luego en este otro bolsillo de la chaqueta suelo llevar unos guantes de invierno que también me puedo poner debajo de los guantes de moto y una braga para el frío para cuando voy en la moto guantes de moto el casco es un casco modular de estos que se abren hacia arriba se supone que no son los más seguros los más seguros son los integrales a la hora de viajar me parece más interesante este que puedo hablar con la gente más fácilmente y puedo tomar el aire más fácilmente si estoy haciendo paradas para grabar vídeo etcétera os recuerdo que dejaré enlaces a todo en la descripción del vídeo las botas y eso es un poco lo relativo al equipaje de moto vamos ahora con la tecnología y lo que está usando para documentar el viaje lo primero el móvil es mi gps aquí va colocado en un dispositivo que sirve para bici y para moto se puede colocar en distintos tipos de manillares bueno aquí llevo una bolsa sobre depósito es una riñonera que he colocado con imanes de disco duro al depósito que llevo aquí pues para empezar llevo la cartera mucha gente me ha dicho hoy la cartera con los imanes no sé yo bueno está todo pensado por aquí está lo que es el imán y por aquí tiene una cosa que hace que la fuerza del imán no sea tan gorda por este otro lado entonces la cartera no ha sufrido años y la colocaba de forma que no estuviese cerca de los imanes cartera con documentación dinero etcétera siempre a mano va aquí para tenerlo siempre a mano qué más llevo en esta bolsa bueno ahora tengo aquí la cámara de acción aunque ésta suele ir en el casco o puesta en algún sitio de la moto lo que sí suele ir siempre aquí es la cámara con la que estoy grabando ahora en esta bolsita llevo un micrófono y los adaptadores para conectar el micrófono a la cámara llevo un par de cables usb que son los que conecto al cargador de mechero de la moto unos cascos no son para escuchar música mientras conduzco ya que eso es ilegal las baterías cargadas que van en esta bolsa son baterías de la cámara de la otra cámara y de un foco que te enseñaré ahora después y llevo los cargadores de baterías el de esa cámara el de la cámara de acción y el del foco tengo muchas cosas que cargar y sólo dos tomas usb entonces lo que voy haciendo es turnando cuando está cargando una cosa dejo otra preparada para cargar y cuando ha terminado una quito el cable conectó la otra y así aquí atrás llevo las cosas de más valor es una maleta que puede cerrarse bajo llave bueno por una parte el foco no es de mucho valor pero no me cabía en otro sitio es un foco led y lo utilizo para grabar escenas nocturnas ordenador portátil no sólo lo guardo ahí porque se puede cerrar bajo llave sino porque también va más protegido de la lluvia y que llevo en el portátil pues llevo dos cables usb más llevo una cajita con dos micrófonos más por si hago entrevistas o lo que sea o cuando hago locuciones de los vídeos etcétera el cargador del portátil y un cargador multi usb aquí ya tengo cuatro tomas y éste me sirve para cargar a la vez todo el móvil la cámara con la que estoy grabando la cámara de acción y el foco llevo una libretita para apuntar cosas de trabajo un pincho usb y llevo tarjetas de memoria extra por si de repente se me ha acabado la la memoria de una cámara y no tengo tiempo de estar pasando al ordenador cambio la tarjeta y ya está luego este portátil es un portátil chiquitito perfecto para viajar y un disco duro de un tera en este viaje ya he grabado más de medio tera el dron ahí atrás también llevo el dron dejo enlaces al dron en la descripción del vídeo llevo alguna hélice de repuesto cada vez que lo voy a volar tengo que coger sacar las hélices y con esta pieza pues ir poniéndolas el cargador del dron para cuando tengo toma de enchufe y llevo para el dron dos baterías duran a lo mejor 15 20 minutos cada una y a la hora de cargarlas lo mismo me voy turnando el drone lo estrellado muchas veces este no es el mejor drone porque no tiene muchos sensores para evitar obstáculos y hay drones mejores que este pero es el que tenía luego aquí atrás también llevo el cargador de toma de mechero del dron y el cargador de toma de mechero del ordenador portátil nunca puedo cargar las dos cosas a la vez cuando estoy en la moto o cargo el dron o cargo el portátil cuando lo cargo pues lo cargo cuando la moto está en marcha para no consumir la batería aún así hay veces que la moto no está en marcha y lo dejo media hora y no se me descarga el cargador este 12 voltios para la moto que yo he puesto tiene voltímetro entonces voy controlando cuánta carga tiene la batería yo intento que no baje de 12 voltios entonces bueno alguna vez con el motor apagado he dejado cargando el móvil y no se ha consumido la batería ni mucho menos bueno llevo un mapa de carreteras que compré en una gasolinera por 10 euros en el que he ido marcando toda mi ruta con este par de rotuladores que también compré durante el viaje por qué llevo esto ahí atrás porque es de papel y no quiero que se moje entonces en la maleta esa no entra el agua y no se me moja el mapa qué más llegó aquí atrás llevo una bolsa de las de hacer la compra que me sirve para todo me sirve para hacer la compra me sirve para guardar cosas como todo lo que llevo ahí atrás el dron el portátil etcétera cuando voy a visitar a un amigo o alguien de la familia meto todo aquí y lo subo a su casa porque las cosas de valor nunca las dejo en la moto en la calle durante varios días me sirve también yo que sé si voy a una gasolinera a pegarme una ducha que en este viaje no lo he hecho pero si voy pues guardo aquí todo lo que necesito mi ropa las cosas de aseo me voy a la gasolinera y me ducho se me olvidaba la documentación de la moto la llevo en la funda del portátil luego aquí atrás también llevo un chaleco la funda del casco que no la he usado y un pinlock que se me rayó lo llevaba antes sin guardar en la funda fue rozando y se me rayó y está para tirar el pinlock para quien no lo sepa es una cosa que evita el vaho cuando vas conduciendo en la moto en la visera crea una capa de aire y eso evita el puente térmico para que no se produzca condensación vamos y por último que me quedaba ahí bueno pilas extra para el frontal la luz que utilizo por las noches de hecho se me llegó a agotar y estuve dos noches pasándolo mal porque no tenía pilas siempre hay que tener de repuesto un enchufe que utilizo para cuando voy a algún bar si quiero cargar cosas o en casa de familia o amigos conecto esto ya tengo para mi portátil para el drone y para el conector usb de cuatro tomas esto es una ventosa que se pone en una pared por ejemplo si iba a una gasolinera a pegarme una ducha o a un baño o lo que sea como muchas veces las cosas están muy guarras y no tienen donde colgar pues podía poner esto en la pared y colgar aquí mi bolsa o mi chaqueta lo que fuese no lo he usado no me ha hecho falta esto es para llevar la cámara de acción en un sitio por ejemplo como el brazo se pone así pero no lo he usado y aquí ya está todo vacío no queda nada vamos ahora con la ropa bueno lo primero es esto que es la ropa de ayer la que llevaba puesta un calzoncillo un par de calcetines largos y una camiseta suelo usar ropa deportiva porque se seca rápido es más ligera y ocupa poco espacio el forro polar que lo llevaba también ayer puesto y esta es la alforja donde llevo toda la ropa una chaqueta con capucha que me puedo poner encima del forro polar luego un pantalón térmico y un pantalón pues creo que es tejido sintético también lo mismo ocupa poco es ligero y se seca rápido y me lo puedo poner encima del pantalón de forro polar luego la ropa sucia la llevo en una bolsa de plástico en otros momentos llevaba por ejemplo viajando en furgo llevaba la ropa sucia en una bolsa típica para ropa sucia pero ahí puede transpirar aquí no transpira va a coger peor olor aquí dentro pero no va a traspasar el olor hacia afuera entonces si huele mal no me va a oler mal el resto de ropa otros calzoncillos otra camiseta otro pantalón otro pantalón llevo dos pantalones desmontables con uno hubiese sido suficiente aquí llevo uno que es más grueso y otro que es más fino desmontables me refiero a que son de estos que que la parte de abajo se le puede quitar y se convierte en pantalón corto aquí está la cremallera un vaquero y una camisa esto siempre viene bien para cuando sales un poquito más decentemente a tomar algo por la noche con tus amigos o con quien sea luego también llevo una camiseta térmica la he usado alguna noche que ha hecho mucho frío un bañador también lo he usado un pantalón corto y luego el forro de la chaqueta y del pantalón de moto estos no los he usado no sé si volvería a llevarlos la verdad es que ocupan ocupan espacio si hubiese hecho el viaje en invierno sí que los hubiese llevado en las fechas en las que lo he hecho septiembre octubre noviembre aunque en algún momento sí he querido usarlos como estaban abajo del todo me ha dado pereza sacarlos y aguanto un poco el frío y ya está luego calcetines y un pañuelo el pañuelo sirve para muchas cosas como que no me pegue el sol en la calvorota saber hacia dónde va el viento taparme los ojos para dormir y que no me moleste la luz abrigarme el polvo sí que lo he usado alguna vez más que nada para protegerme del sol fuera de las alforjas y tal en una bolsa llevo las chanclas porque las llevo en una bolsa pues porque muchas veces se mojan cuando me ducho o se llenan de barro lo que sea y están sucias entonces los meto en una bolsa y así no me manchan el resto de cosas llevo las botas de moto unas zapatillas normales y las chanclas las chanclas para mí son fundamentales aquí en la mochila de arriba tengo un bolsillo lateral este bolsillo en el que llevo ropa impermeable una chaqueta impermeable y un pantalón impermeable esto si me llueve es fundamental y luego en el bolsillo de la chaqueta impermeable llevo un par de bolsas que me pongo encima de los guantes de moto si está lloviendo y una bolsa en la que meto el móvil lo de las bolsas encima de los guantes bueno es lo que tenía pero hay otra opción que es ponerse guantes de los de limpiar encima de los guantes de moto y probablemente sea más cómodo estas cosas las llevo en el bolsillo este porque tienen que estar siempre a mano o sea si te cae la lluvia si te empieza a llover de repente no puedes estar perdiendo el tiempo buscando todo esto tienes que poder acceder a ello rápidamente para ponértelo rápidamente y tapar la moto rápidamente esta es otra de las cosas que llevo ahí y es una funda impermeable aunque yo creo que ha perdido efecto impermeabilizador que sirve para cubrir las alforjas las alforjas ya sabéis que son de bici y esto pues se pone así y me cubre las alforjas aún así muchas veces se me mojan por abajo y luego llevo también por ahí colgando una pinza que me parecía que podía venir bien para cualquier cosa y al final le he usado muchas veces para pinzar con algún trozo de tela de las alforjas el plástico amarillo y que no se volase con el viento como hay veces que no quedaba bien sujeto con esto pues lo pillaba y lo sujetaba bien y aparte de esta pinza esta otra que es para la cámara de acción pero en realidad lo he usado para lo mismo para sujetar el plástico amarillo y luego en el bolsillo es donde llevo todo lo impermeable llevo también un gorro de ducha para no mojarme el pelo cuando me ducho no es broma esto es para cubrir la bolsa sobre depósito y que no se moje aún así tiene algo de impermeabilización esa bolsa pero le suelo poner esto que más llevo en la mochila de arriba bueno pues en el bolsillo este llevo las cosas de aseo la toalla maquinilla de aceitar el neceser toallitas jabón que lo llevo en una caja ya que es una pastilla de jabón biodegradable y crema solar en el neceser que llevo cacao de labios cepillo de dientes pasta de dientes tijeras el cargador de la maquinilla de afeitar corta uñas un peine para peinarme para peinarme la barba un cepillo que bueno lo llevo más que nada obviamente no es para peinarme aunque también me peino a veces la barba con él pero es más que nada porque tiene este espejo y me sirve para afeitarme vale para verme por atrás o verme así de lado la barba pinzas de depilar preservativos por si hay suerte y un cepillito de la maquinilla de afeitar no llevo desodorante el desodorante por lo general me parece una guarrada huele bien al principio pero luego acaba oliendo fatal y deja manchas etcétera y mi olor corporal no es que sea muy fuerte y me lleva una linterna frontal tres modos de luz blanca y dos modos de luz roja la luz roja es la que suelo usar porque deslumbra menos es más discreta y gasta menos batería porque llevo todo eso en ese bolsillo las cosas de aseo y la linterna porque es lo que quiero tener a mano cuando llego y monto campamento es este bolsillo le he puesto un pequeño candado en el que uno a veces las dos cremalleras y así pues no se puede abrir fácilmente que más llevo en esta mochila pues llevo comida la comida que gasto con más frecuencia suele ir aquí ahora no me queda mucha porque ya iba ultimando el viaje y llevo un batido de chocolate un poco de pan y una manzana pero normalmente eso la comida fresca va ahí y además en este bolsillo grande de la mochila llevo una pantalla portátil esto es una pantalla que se conecta al ordenador solamente por usb y con esto edito más fácilmente vídeo y hago más fácilmente diseño web porque esta pantalla la llevo en esa mochila porque no me cabía en la maleta me hubiese gustado llevarla en la maleta más protegida de los amigos de lo ajeno y más protegida de la lluvia pero no cabía así que va en la mochila para qué uso también esa parte de arriba de la mochila pues cuando tengo que cargar el ordenador portátil el cable no llega hasta la maleta y tampoco lo puedo meter porque no hay ningún hueco se pillaría el cable y se rompería entonces cuando tengo que cargar el portátil lo meto en la mochila si la mochila va muy llena de comida cojo la comida y la meto en la maleta muchas veces tengo que ir cambiando cosas de sitio según el clima que haga lo que yo vaya a hacer etcétera esta es una mochila que se engancha con hebillas y que tiene de guay esto que se abre aquí y puedo coger le salen dos asas me lo he hecho a la espalda y si me voy era una casa un albergue o lo que sea me llevo todo aquí en la espalda y cargo más fácilmente con todo la pena de estas alforjas es que son de decadlón y ya no se fabrican o sea las compré hace muchos años para viajar en bici y ya no se fabrican se me olvidaba esta mochila también tiene aquí en el lateral unas correas que es en las que yo coloco el trípode que estoy usando ahora para grabar y luego aparte de ese trípode llevo otro en el lateral de esa alforja este es un trípode de esos que se pueden adaptar para colocar en cualquier sitio fácilmente o en una barra o en lo que sea luego que va aquí bueno pues llevo una bolsa con esta otra bolsa en la que alguna vez he metido las botas de moto cuando me las he llevado a alguna casa y tal si estaban sucias para que no manchas en las he metido aquí lo he usado muy pocas veces y las zapatillas que uso pues cuando no quiero llevar las botas de moto todo en una bolsa para protegerse de la humedad y para no mancharme el resto de cosas si las zapatillas están sucias las meto aquí y no me manchan el resto y encima también llevo este bote que es el bote para meadas de emergencia si estoy en la tienda de campaña me meto este bote y así si está lloviendo o si hay algún peligro fuera como un animal que oiga y que me esté rayando o gente que no me dé confianza y quiero me harino me atrevo a mear fuera me en este bote y luego por la mañana lo he hecho donde haga falta y un trapo que utilizo pues para limpiar la humedad de la moto por las mañanas o para limpiar la visera del casco lo utilizado bastante voy ahora con las cosas de acampada como distribuido todo pues aquí he llevado la ropa y aquí las cosas de camping porque pues las cosas de camping abultan más y aquí está el escape entonces yo no quería que esta alforja bajase mucho para no calentarse con el escape lo ideal realmente hubiese sido llevar la ropa en este lado y las cosas de camping aquí porque yo me subo y me bajo de la moto por este lado entonces si voy en ruta tengo frío y quiero bajarme para abrigarme es más fácil que lleve la ropa aquí lo ideal hubiese sido llevar la ropa aquí porque me bajo y rápidamente cojo una chaqueta y me la pongo no tengo que estar dando la vuelta que al final parece una tontería pero si te estás subiendo y bajando un montón de veces de la moto pues viene muy bien tener las cosas que usas más a menudo en el lado del que te bajas de la moto entonces por esa misma regla en los dos lados llevo agua vale pero la botella que siempre va llena intentó tenerla a este lado porque si me bajo pues desde aquí bebo esta además es el agua que suelo usar para la ducha en total he llevado pues esos cinco litros de agua por lo general dos y medio y dos y medio para duchar me utilizo entre dos litros y dos y medio para beber al día unos dos litros y medio y luego para lavar cosas o lavarme los dientes etcétera fregar cacharros cocinar pues igual otros dos litros y medio entonces como sólo llevo capacidad para cinco litros al final me tocaba estar llenando agua pues un par de veces al día igual una por la mañana y otra y al atardecer para tener agua por la noche luego para la ducha he hecho algo tan sencillo como coger otro tapón de estos que lo llevo aquí y hacerle cinco agujeros que consigo con eso pues tener una alcachofa de ducha así de sencillo cojo esto y cuando lo aprieto sale agua mucha gente me dirá pues hay unas bolsas que venden el decadlón o lo que sea que se calientan con el sol y las puedes colgar de un árbol ya las conozco digo esto porque es que me lo comenta mucha gente ya conozco ese sistema de ducha pero no me gusta porque porque ya dependo de tener que colgarlo en algún sitio con esto me voy echando agua perfectamente y controlándola perfectamente sin depender de tener que acampar en un sitio en el que haya un árbol o algo desde donde pueda colgar y esto si lo dejas al sol también se calienta este tipo de botella transparente le pega el sol al agua y se calienta así que me parece mucho más práctico esto y simplemente eso cambiando el tapón pues tengo una botella normal o una ducha aparte lo de calentar el agua no siempre es buena idea lo ideal para mí es que el agua esté a la misma temperatura que el aire porque así no noto el contraste si caliento agua y el aire está frío me ducho con agua caliente paso más frío porque si cuando me cae el agua estoy calentito pero luego el aire me pega y noto mucho frío pero si están a la misma temperatura agua y aire no noto ese contraste y no sufro tanto ahora sí vamos con las cosas de acampada en este bolsillo llevo una esterilla que no ocupa nada va en esta funda y es una esterilla que básicamente sirve para cubrir la espalda y el culo no es grande es chiquitita es de estas que se en teoría se autoinflan pero ya no se auto infla tengo que inflarla yo es la que tengo desde cuando viajaba en bici y elegí esta pues porque no ocupa espacio es ligera y bueno no es la más cómoda pero eso cuando buscas ahorrar espacio y peso esto está muy bien bombona de camping gas normalmente la bombona de camping gas las llevaban la llevaba en un bolsillo lateral pero tuve un pequeño percance si la moto si lo llevas en un bolsillo lateral y la moto se te cae o tienes un accidente esto puede reventarse es mucho mejor llevarlo arriba donde no pueda reventarse con el suelo si la moto se cae entonces ahí lo llevo al lado de la esterilla y luego esto cuesta mucho meterlo y sacarlo de aquí saco de dormir y tienda de campaña necesito las dos manos para sacarlo el saco de dormir es un saco de confort a un grado sí que es verdad que es calentito pero a un grado haría frío límite menos 5 y extremo menos 22 eso ya es riesgo pero bueno si a un grado si estás bien abrigado dentro del saco se puede dormir a gusto yo creo yo incluso he pasado calor en algunos momentos ya hacen sacos similares pero que abultan menos este tiene sus añitos y la tienda de campaña es una tienda de campaña de dos personas pesados con 9 kilos me gusta este tipo de tienda hay otras tiendas mucho más pequeñas que pesan menos y abultan menos son de una persona y básicamente tienen sólo dos varillas pero a mí no me gustan porque si acampas en un sitio con un cemento no se sostiene está sin embargo por la forma en la que van las varillas sí aparte en prefiere una tienda de dos personas aparte prefiero una tienda de dos personas en vez de de una porque bueno si por lo que sea acabo durmiendo con alguna chiquilla que conozca por ahí genial pero si duermo yo solo tengo mucho más espacio para guardar las cosas aún así la tienda es mi última opción a la hora de dormir que más ya va quedando menos en este bolsillo llevo las cosas de cocina aceite una navajilla con cuchara y las demás sartén un trapo para secar las cosas cuando friego estos cacharritos sirven para sujetar las sartenes llevo dos uno para la sartén el otro para la cacerola aparte llevo un plato realmente suelo comer en la sartén o en la cacerola pero bueno siempre está bien tener un plato por si somos dos o lo que sea en algún momento y porque lo he utilizado muchas veces como tabla de cortar ahí se está rayado el quemador del camping gas lo llevo en una bolsa porque muchas veces coge carboncillo y no quiero que me manche las cosas que fregado entonces lo llevo ahí el mechero la otra parte de la navaja que he enseñado antes ésta tiene tenedor abre latas y sacacorchos luego mi famosa cuchara tenedor ya llevo en la navaja esa tenedor y cuchara pero si por lo que sea somos dos pues con esto voy apañado pero a patatas zanahorias o lo que sea un botecillo con sal un vaso que es en el que suelo meter todas estas cosas y luego pues viene bien para ver si hace falta yo suelo beber a morro de todo pero es lo mismo que he dicho antes si somos dos viene bien tener un vaso aparte y luego jabón biodegradable y estropajo jabón realmente es jabón lagarto creo que ya no lo fabrican pero había por ahí y el estropajo realmente es un trozo de esponja que he cortado por la mitad y el escurridor para cuando hago pasta arroz o lo que sea y luego en este otro bolsillo pequeño como el de ese lado pero a este lado pues llevo la comida seca y alguna cosilla más llevo también pues latas de comida comida seca etcétera que utilizo más veces que las cosas de cocinar que llevaba aquí o sea si voy a usar lo de cocinar eso también lo voy a usar pero hay veces que uso comida si me voy a hacer un sándwich por ejemplo o si simplemente voy a comer unos cacahuetes no necesito todo el tinglao de cocinar entonces a esto accedo mucho más y por eso lo tengo en este lado porque me pilla más a mano entonces que llevo aquí llevo un par de tuppers que me han venido muy bien para cuando he cocido pasta por ejemplo pues se me de cocer para una vez cocía para un par o tres y me guardaba tuppers y así no tenía que cocinar al día siguiente o a los dos días aparte estas tapas también me han servido pues cuando simplemente me iba a cortar un tomate para hacerme un sándwich lo cortaba aquí tabla de cortar cacahuetes que es lo que suelo comer cuando hago alguna paradita junto con algo de fruta cacahuetes y manzana o cacahuetes y plátano latas ahora tengo latas de aceituna y latas de piña cuscús que se cuece mucho más rápido que cualquier otra cosa y no necesita tanta agua arroz lo llevo en bolsas de plástico por la sencilla razón de que si llueve o hay humedad o lo que sea el plástico lo protege de inflarse la pasta la verdad que esta vez no sé qué ha pasado que me ha costado mucho cocerla en general el camping gas yo creo que está funcionando mal no sé si será el quemador o qué pero me ha costado mucho cocer en general por eso el cuscús me ha salvado muchas veces al final arroz y pasta lo he usado más cuando he estado pues en un albergue o en casa de alguien ahí luego en este bolsillo también en el que llevo toda esa comida llevo también algunas pinzas pues la comida que compro poder cerrarla luego por aquí llevo un pulpo que me iba sujetando la mochila de arriba lo enganchaba aquí detrás lo pasaba por algún lado de la mochila y hacía que la mochila no se venciese hacia adelante me ha venido muy bien porque si no iba muy incómodo con el peso de la mochila en mi espalda bueno estas son las alforjas son alforjas de bici que he adaptado con un montón de correas que he hecho a medida para llevar en la moto ya no venden este modelo de alforjas o por lo menos yo no lo he encontrado así que bueno las intento cuidar todo lo que puedo han sufrido ya varias reparaciones porque me gustan mucho y quiero seguir teniéndolas y luego que mucha gente me decía por el primer vídeo del viaje en moto que si no llevaba herramientas sí que llevaba las llevaba aquí es una caja que pongo ahí para luego poner encima las alforjas y que vayan más elevadas porque si no me darían con el escape entonces esto hace que todo se eleve que llevo de herramientas un trapo para limpiar grasa o limpiar medio las manos lo que haga falta unos guantes para no manchar me cuando tengo que hacer algo en la moto desengrasante lubricante bueno un botecillo de aceite cada 500 kilómetros o así le echaba la cadena llevo bueno aquí he metido también una pieza del trípode por si me fallaba otra pieza y como por ahí estorbaba la metí con las herramientas un par de pulpos más ha estado bien porque uno ya de tanto uso acabo hecho un asco y tuve que usar otro cinta americana que no me ha hecho falta pero la volvería a llevar cinchas de amarre la típica correa que coge y puedes pasar por ahí la correa y tensa si te sirve para sujetar cosas me han venido bien tuve un pequeño percance con la moto se descosieron las correas que llevaba de las alforjas y esto me sirvió para hacer un apaño temporal hasta que lleve las alforjas a arreglar que más una llave de tubo de unas medidas apropiadas para mi moto un par de llaves inglesas alicates destornillador alicate de punta larga un poco de hilo y una aguja un multi herramientas que realmente es de la bici pero me ha servido para la moto algunas pegatinas extra de la cámara de acción algo de cuerda que no he usado pero volvería a llevármela bridas que no me han hecho falta pero volvería a llevarlas algunas gomas que me han venido bien por ejemplo para sujetarme las bolsas que me ponía encima de los guantes si llovía esto es de un palo de trípode que perdí lleva un palo de trípode en lo alto de la caja de la moto para ir grabándome de espaldas pero se me perdió en algún momento también he perdido mi gorro rojo no sé si lo he dicho antes si lo has dicho sí y luego aquí también llevo destornilladores para arreglar el dron en el viaje en furgo lo estrellé y esta vez pues me lo he traído por si acaso pero no me ha hecho falta y eso es todo ya está eso es todo lo que llevo en la moto ahí está todo ya reorganizadito que es lo que considero que me ha sobrado y que me ha faltado bueno me ha sobrado un pantalón desmontable ya que llevaba dos y me ha sobrado algún calcetín poco más todo lo demás lo he usado menos el forro de la chaqueta y el pantalón de moto aunque sí que los he echado en falta en algún momento pero por pereza de no sacarlos del fondo no los he puesto que me ha faltado pues creo que debería haber llevado un kit anti pinchazos o repara pinchazos o algo similar pero por suerte no me ha hecho falta pensé comprarlo al salir del viaje pero fui retrasando lo fui retrasando y al final no lo compré pero vamos que he llegado aquí sin ningún problema es el equipaje que he usado para 45 días de viaje 5.500 kilómetros cuatro países muchas aventuras muchas anécdotas acampadas cocina por ahí viaje autosuficiente en cuanto al peso no he encontrado donde tenía apuntado el dato pero creo que eran unos 50 kilos o así sin tener en cuenta lo que es chaqueta pantalón casco 50 kilos no es tanto mucha gente me decía llevas muchísima carga muchísimo peso hombre llevo ahí todo lo que necesito para vivir entonces no es tanto y para esa moto bueno si es mucho pero no es tanto si tenemos en cuenta que esa moto puede llevar dos personas espero que os haya resultado interesante ya sabéis suscribiros al canal seguidme en instagram y darme difusión muchas gracias os recuerdo que también podéis comprar merchandising en gonzaventuras.com barra camisetas y en el próximo vídeo os hablaré de los gastos del viaje un abrazo a todos